Música Mañana cuando el destino Cambie tu suerte Y caigas entre las redes De un mal amor Sabrás que una barajada Nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas De gran valor No niego Que fui la tierra Donde pisaste Traté de alcanzar el cielo Pero fallé Amores Muchos amores Sé que has tenido Y todos tuvieron penas Igual que yo Te puedes quedar con todo Tu amor fingido Que al fin Ya lo de nosotros Se terminó Amores Muchos amores Muchos amores Sé que has tenido Y todos Tuvieron penas Igual que yo Te puedes quedar Con todo Tu amor Fingido Que al fin Ya lo de nosotros Se terminó Se terminó ¿Verdad? No 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 No